Solo quisiera dos precisiones, ¿qué fecha estimada tienen ustedes en que entraría este virus? Desafortunadamente no la conocemos, es decir, esto es absolutamente incierto, puede ser que ya tengamos casos en el país que se están dando y que solamente están pendientes de que de alguna manera el sistema de vigilancia los identifique. Le hemos dado mensajes a las personas, a los colombianos y a los sistemas para que tengamos notificación a nuestro sistema de vigilancia, pero es decir, el mensaje aquí es que esta enfermedad va a llegar, va a llegar de una manera muy inminente con la situación que describimos de dos países fronterizos que ya la tienen autóctona y va a llegar para quedarse. Entonces es solo cuestión de que se presente el primer caso, pero vamos a tener una entrada de la enfermedad. Y una precisión más, ¿este virus es cuatro veces más contagioso que el dengue? No, no, es una… Es una pregunta muy importante, es la forma en que se presenta. Cuando una comunidad como cualquier grupo humano no ha tenido una enfermedad, se dice que esa población tiene una alta susceptibilidad y esa alta susceptibilidad hace, porque no ha tenido contacto el cuerpo humano con el virus, hace que inicialmente se dé un número de casos muy elevados, pero esto luego se estabiliza y es probable que llegue a un nivel incluso inferior al dengue como ha sucedido en muchos países. Es decir, lo que más nos preocupa y lo que tenemos que estar preparados es a ese pico inicial que yo mostraba, en el cual ahí se incrementó muy grande de casos, luego baja de una manera casi abrupta y baja a un nivel relativamente limitado y ahí se queda y se establece y se dan los casos que ya en una situación, digamos, gestacional se daría. Gracias. Buenos días, tengo tres preguntitas así de pronto muy cortas. ¿Se tiene contemplado que el virus, pues no hay una precisión de cuándo va a ingresar, pueda desarrollarse aún más con el fenómeno del niño que también ya lo tenemos a las puertas? Sí, mira, el fenómeno, por eso hacemos la ampliación de la población susceptible. Si hablamos de que Colombia ha manejado tradicionalmente los 1.800 metros como el lugar de presencia habitual de la Aedes aegyptis y de la Aedes alboriculus, que son los vectores, los zancudos que transmiten la enfermedad. Con el fenómeno del niño y con todo el tema del cambio climático, esa frontera la hemos venido incrementando y hemos pasado de los municipios que están por debajo de los 1.800 a los 2.200. Esto nos significa ampliar exactamente en 60 municipios. Tenemos 808 municipios en el país por debajo de los 1.800 metros y 60 por encima de los 1.800 metros. Por darte un ejemplo, Popayán está en ese rango y ha entrado dentro de los municipios a los cuales hay susceptibilidad y nada más el seguimiento. Entendí que era el mismo mosquito del dengue. Exactamente, los mismos dos mosquitos. Y cómo, o sea, no entiendo cómo actúa un mosquito en dengue y el otro en chikungunya. No, el mosquito, un solo mosquito puede estar infectado tanto con dengue como con chikungunya y es importante que tú plantes preguntas porque puede haber concurrencia en la persona de las dos enfermedades, puede que la enfermedad esté, tenga concurrente tanto dengue como chikungunya y en el ámbito de la población van a estar presentes las dos enfermedades. Y uno de los temas más complejos aquí es hacer la distinción entre dengue y chikungunya, que los síntomas son relativamente parecidos. Y un problema que tenemos para tener unos modelos y unas estimaciones muy precisas es que en países como República Dominicana, donde están, con base en la única información que tenemos, están concurriendo tanto una epidemia de dengue como una epidemia de chikungunya y es muy difícil distinguir las dos. Entonces, por eso esas estimaciones que entregamos en el día de hoy las tendremos que ir ajustando en la medida que tengamos fuera del país mayor información. Para terminar, o sea que si tenemos el pico más alto podríamos tener una masificación de infectados y como es virus, ¿necesitarán alguna clase de aislamiento estos pacientes? Estos pacientes no necesitan aislamiento porque la infección se da a través de un vector que es un mosquito, pica a un paciente y se va a otro lado y vuelve y pica a otra persona. El aislamiento principal es el que refirió alguien que puede ser un mosquitero, especialmente en los niños es muy importante el mosquitero para prevenir la infección. Digamos que ahí no va a haber ese contagio que no es por vía aérea sino es a través de un vector. Perdón, y el tema de masificación, o sea si encontramos el pico de pronto más alto donde entra el mosquito, ¿se puede masificar en la población? O sea, ¿va a cundir muchas… Esa masificación estamos calculando exactamente que ese pico va a llegar a ser 670 mil casos en nuestra estimación y 250 mil casos clínicos, es decir, porque hay un número muy alto de personas que van a tener la infección pero no van a tener ninguna sintomatología. Ok, gracias. Viceministro, yo quiero saber dos cosas. Primero, en los casos que se han presentado acá en Colombia han sido portados, pero ustedes siempre recalcan que ya no es portador del virus en la sangre. ¿Cómo funciona ese ciclo? Es decir, en este momento yo me pica el mosquito, cuánto tiempo tengo yo el virus en la sangre y puedo también contagiar, digamos, a otros mosquitos que me piquen y finalmente se propaga la enfermedad. Y segundo, usted dice que hay que hacer claridad que el virus no tiene cura como tal con un tratamiento específico sino es solamente para los síntomas. ¿Es el único tratamiento o hay vacuna o algo más? No hay vacuna, esa pregunta es muy importante. Desafortunadamente, repito la palabra desafortunadamente, no tenemos vacuna contra el chikungunya ni contra el dengue. En este momento se encuentra en etapa de desarrollo. El periodo de incubación es de 20 días, entre el momento en que la persona es picada y el momento en que se le desarrollan los primeros síntomas. Ese periodo de incubación es de 20 días. El virus permanece en la sangre, permanece en la sangre durante mucho tiempo y eso es lo que hace que se desarrolle inmunidad. Es decir, el cuerpo aprende a defenderse contra la enfermedad, sufre el ataque inicial, no tiene defensas y aprende a defenderse contra la enfermedad y una vez hay esa defensa, pues la sintomatología cede de manera inmediata. Se han identificado dos serotipos en el mundo, uno es serotipo africano y el otro es serotipo asiático y lo que se ha visto es que el dominante hoy en día y el que nos está causando, digamos, esta progresión a nivel mundial, esta propagación a nivel mundial, es el serotipo africano. Vicente, aproximadamente, ustedes ya han calculado cuánto tiempo será ese pico de crisis en el que tendremos contemplada la crisis hospitalaria y demás. Cuatro meses de lastimación. Es decir, desde el momento en que identifiquemos el caso inicial, tenemos que correr rápidamente porque vamos a tener cuatro meses. Aquí pueden haber unas eventualidades importantes. Colombia no es un país tan pequeño y cerrado, no es una isla como República Dominicana. Es posible que tengamos varios focos, se nos presenten varios focos, unos en temporalidades diferentes, todos estos picos se nos den varios picos en diferentes regiones del país. Por decirte un ejemplo, en la zona norte del país podemos tener un pico que se inicia mañana, pero la entrada en la zona del sur del país puede darse dentro de dos meses, entonces podríamos tener concurrentemente, no concurrencia, sino diferentes zonas en diferentes niveles de desarrollo, pero la historia, digamos, lo que se llama el desarrollo natural de la enfermedad, siempre va a ser ese hacia ese pico explosivo en los cuatro meses subsiguientes. Bueno, muchas gracias.